Las tender offers son una tremendísima oportunidad de hacer bastante dinero, sobre todo si somos pequeños inversores, porque tenemos una grandísima ventaja que los grandes inversores no tienen. Y en este vídeo, efectivamente, vamos a explicar un poco todo lo que son las tender offers para que los tengamos bien, bien claro, ¿vale? Vale, empezamos entonces con las tender offers, es una, o la definición, es una oferta para comprar algunas o todas las acciones de los accionistas en una corporación. En nuestro servicio de tender offer siempre nos vamos a referir a una tender offer que tenga prioridad para los pequeños inversores y que sea la misma compañía, ¿de acuerdo? Muchas veces, porque les es más rápido, más sencillo, más eficaz, etcétera, etcétera, la compañía A le hace una tender offer a la B o a los accionistas de la B para comprar. Imaginar, la compañía B está cotizando a 10 dólares y la compañía A dice, oye, os voy a comprar las acciones a 12 dólares, ¿de acuerdo? Esto sucede, ¿de acuerdo? Esto sería una, estaría dentro del M&A, de una merger and acquisition, sería otra situación especial. Se denominaría igual tender offer, pero para nosotros siempre nos vamos a referir a una tender offer, la compañía B avisa a sus accionistas que sus acciones que están cotizando a 10, la compañía B se la quiere comprar a los accionistas a 12 dólares. ¿Y por qué hace esto exactamente la compañía? Bueno, vamos a definirlo esto bastante rápido, pero cuando una compañía hace una tender offer no quiere comprar, digamos, un 0,5% de las acciones o un 1% de las acciones, ¿de acuerdo? Esto lo haría a mercado abierto. ¿Qué pasa? La compañía quiere comprar un 5% de sus propias acciones, un 10%, un 20% de sus propias acciones. Si la compañía decide hacer esta operación a mercado abierto, las acciones se dispararían y se dispararían muy por encima de su precio que está buscando, ¿de acuerdo? Imaginaros que puede duplicarse o puede subir un 50%, ¿de acuerdo? Donde la compañía simplemente nos ofrece un plus del 20% y aquí está 12 dólares y la compañía sabe, ¿de acuerdo? Por eso está comprando de manera tan agresiva que a corto plazo viene algo bastante bueno para la compañía. Suele pasar, históricamente hablando, si miramos los resultados y los rendimientos de las acciones que han pasado por una tender offer, suele suceder que la acción está cotizando por aquí, la compañía dice, quiero comprar las acciones aquí, se lo dice a sus accionistas, las acciones se disparan aquí y poco después las acciones vuelven a subir, ¿de acuerdo? Una compañía no te va a decir, te quiero comprar las acciones de mi propia compañía, las que tienes ahí, con un 20% extra, ¿de acuerdo? Si no sé que las acciones valen un 30% extra y que el mercado lo va a reconocer, ¿de acuerdo? Para eso lo compro a mercado abierto a precio actual. No sé si tiene mucho sentido esto, ¿vale? Entonces, lo más importante es que la compañía A le va a decir a sus accionistas que quiere comprar las propias acciones de los accionistas de la compañía A a un precio más elevado. Imaginar, pues, como decíamos, cotizan a 10, os la quiero comprar a 12, ¿de acuerdo? Y quiero comprar muchas, ¿vale? Vamos a explicar cuáles son, digamos, los atributos de una tender offer. Hay, digamos, una solicitación por parte de la compañía a sus accionistas. La compañía, pues, digamos que le advierta a los accionistas, hey, os quiero comprar vuestras acciones. Busca un gran tanto por ciento de las acciones de la compañía. Como hablábamos, 5, 10, 15, 20, ¿no? Un poco, eso ya lo compraría más barato a mercado abierto. Busca ser agresiva y rápida. Suele estar o está más alta que el mercado, ¿de acuerdo? Si hay una tender offer que una compañía quiere comprar acciones a 9 dólares, los accionistas ya saben. Ya sabemos lo que le van a decir los accionistas a la compañía, ¿verdad? Incluye términos fijos. Y de estos vamos a ver y vamos a hablar en nuestro ejemplo. Está condicionada a un número determinado de acciones. La compañía, cuando quiere comprar, imaginaros, el 15% de sus acciones, dice que quiere comprar, pues, 50 millones, ¿no? O hasta el 15% de las acciones, etcétera, etcétera. Si el mercado o los accionistas le ofrecen hasta 100 millones, ¿vale? Pero solo quiere comprar 50 millones, de todas las acciones que nosotros le ofrecimos a la compañía que nos comprase, pues, obviamente, 50 es la mitad de 100. O, dicho de otra manera, la compañía buscaba 50, le ofrecieron el doble. Entonces, por cada 10 acciones que tú me ofreciste, yo te voy a coger 5 y 5 te las voy a devolver, ¿vale? Esto, digamos, es un riesgo que tienen los grandes inversores que le devuelvan estas acciones, aunque históricamente suele ser un sentimiento bastante alcista, pero que a nosotros, pequeños inversores, como vamos a ver a continuación, no nos va a afectar. O si queremos invertir a lo grande, sí, pero si queremos invertir a lo pequeño, no. Está abierto solo para un límite determinado de tiempo. Pone presión a los accionistas para responder, porque está abierto solo por 30 días. Y, obviamente, va a significar en que la compañía va a adquirir un determinado muy alto de compañías. Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Antes de pasar con las ventajas para nosotros, ¿vale? Uno de los principales riesgos, ya lo acabamos de comentar, es que tenga una supersuscripción, un oversubscribe, ¿de acuerdo? Más o menos lo que decíamos, la compañía solo busca comprar 50 millones y, de repente, pues, entre todos los accionistas le ofrecen, imaginaros, le ofrecen, pues eso, 100 millones. Entonces, si nosotros le ofrecimos 1.000 acciones, lo que va a hacer es, me va a comprar 500 acciones y 500 me las va a devolver. Esto es el riesgo, ¿no? Entonces, claro, si me las devuelve, yo las voy a querer vender a mercado, sobre todo si soy un accionista a corto plazo, y eso a lo mejor puede, a muy corto plazo, poner cierta presión en las acciones. A corto plazo, las acciones, entonces, pueden venirse hacia abajo. Históricamente hablando, como vamos a ver, suele ser una oportunidad también, pues, para incrementar, si nos interesa, pero ya no estaría esta situación especial, de acuerdo, pero esto, como yo os digo, es un riesgo que nosotros, pequeños inversores, no estamos expuestos, como explicamos. Falta de liquidez, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? La compañía, pues, dice, oye, pues, quiero comprar estos 50 millones de acciones, ¿de acuerdo? Quiero, disculpadme, 50 millones de dólares, pero la compañía de caja solo tiene 10 millones. Hmm, vale, la compañía dice que va a hacer X, Y, Z para levantar capital y comprar 50 millones, pero llega el momento y no tiene 50 millones. Bueno, pues, la falta de liquidez puede causar directamente que, como el tercer riesgo que tenemos con nuestras tender offers, que el equipo directivo puede retirar la tender offer en cualquier momento, ¿vale? Por falta de liquidez, porque algo sustancialmente ha cambiado, porque hay un nuevo competidor, o porque cualquier motivo, ¿de acuerdo? La verdad es que con todo el tiempo que llevo, no he visto muchos casos igual. Estamos hablando de aproximadamente el 1% de los casos donde, obviamente, si hay falta de liquidez, ya no nos interesa, ¿de acuerdo? Si no tenemos una prioridad, nosotros pequeños inversores, tampoco nos interesa. Y si entendemos que, bueno, el equipo directivo no es de fiar, tampoco nos interesa, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿dónde tenemos la ventaja? Bueno, pues, como está esto aquí explicado, y lo vamos a intentar traducir un poco en el aire, bueno, pues, normalmente, o en muchas ocasiones, dentro de estas tender offers, hay una cláusula que se llama odd lot tenders, ¿de acuerdo? En el caso de que la tender offer esté, o de que haya mucha más gente participando de la que las compañías quieren comprar, ¿de acuerdo? La gente que tenga acciones por debajo del número de 100, le dan preferencia para comprar estas acciones. Esto significa que si tienes 99 acciones, y alguien tiene 100 acciones, tu tender tiene una prioridad más alta. Quiere decir, aquellos que tengan más de 100 acciones en un tender que la compañía pide 50 y le da más de 50, van a ver que sus acciones pasan por un prorrateo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que te van a devolver acciones. Imagínate, pues, que la compañía le dan un 10% de acciones más de las que quería. Pues lo que va a hacer, te va a comprar el 90% de tus acciones y te va a devolver el 10%. Pero si tienes 99 acciones, te las va a comprar todas. Entonces, comprando 99 acciones, te aseguras, bueno, aquí pone los mejores retornos, yo no estoy de acuerdo con que sean los mejores retornos, te aseguras los retornos más seguros, ¿de acuerdo? En algunos casos, las compañías específicamente anuncian los tenders que van solo a comprar acciones que tengan, digamos, de accionistas que tengan menos de 100 acciones. Esto también lo hacen para reducir el número de accionistas porque les interesa para una lucha de proxies, etcétera, etcétera. Y, bueno, para otras historias. Pero nosotros lo interesante es que una compañía anuncia que va a comprar sus acciones a un 10%, un 15%, un 20% de premium, de acuerdo, muy interesante, y que si tenemos menos de 99 acciones por cuenta de broker, esto ya es otra historia, visto yo no os he dicho nada, nos van a comprar las 99 acciones sin hacer preguntas, directamente, cero riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, riesgo, como ya os decía, pues, que haya falta de liquidez y que el equipo directivo la puede derterar en cualquier momento, seguro, seguro, son la muerte y los supuestos, pero no he visto yo más de un 1% que suceda. Es decir, todavía, en todo el 2024 no hemos visto una, donde hayan cancelado el tender offer, ¿vale? Y como explica aquí, y la verdad es que es totalmente correcto, esto es una de las áreas donde los pequeños inversores, nosotros tenemos una gran ventaja sobre los grandes inversores, porque los grandes inversores, obviamente, no les va, o los grandes fondos, si hacen 200, 300 dólares, o incluso 2.000 dólares, como hemos visto en ciertos casos, no les importa demasiado. Y ahora, entonces, con el ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, Schedule 2, este tender offer se realiza por parte de SILA, ¿de acuerdo? Una compañía de Maryland, y está buscando comprar aproximadamente 50 millones de dólares, ¿vale? El precio nos lo indica aquí, tender en Stockholder no más de 24, no menos de 22,6, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos viendo, según la cantidad de acciones, es que hay muchos tipos de tender offers, ¿de acuerdo? Pero nosotros siempre nos vamos a asegurar el precio mínimo. Y esto fue muy interesante, porque, si mal no me equivoco, ¿de acuerdo? Cuando realizaron el tender offer, nosotros nos esperábamos que las estuviesen recomprando, obviamente, a 22, y resulta, yo lo tengo apuntado a 22, pero creo que al final lo compraron a 24, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, a 22, cuando lo anunciaron estaba a 20, o sea, un 10%, y al final creo que lo acabaron comprando a 24. No me jurara ahí, pero puede ser posible que eso. Pero bueno, al final, pues son 200 dólares que tenemos ahí. Luego hay otras situaciones, como estáis viendo, que las acciones están un poco más, el precio de las acciones es más alto, con lo cual, pues con un tanto por ciento más bajo, el neto es muchísimo más alto. Y al final, pues, tanto tenemos que mirar al neto, porque en este caso serían unos 20 dólares por acción, multiplicados por 99, casi 100, 2.000 dólares por acción, pero aunque nos dé una menor rentabilidad, quizás esta métrica no esté bien explicada aquí, porque la rentabilidad, aunque está bien saberla, no acaba, digamos, de ser súper importante para las tender offers, ¿de acuerdo? Porque lo que nos interesa al final nosotros es la cantidad de caja, porque nosotros nos podemos beneficiar porque somos pequeños inversores, ¿de acuerdo? Si fuésemos grandes inversores e invirtiérsemos una cantidad muy alta, lo que pasaría es que esta rentabilidad, pues, no estaría del 7,5, ¿de acuerdo? Sería más pequeña. Pero nosotros, si tenemos 20.000 dólares y podemos comprar 100 acciones aproximadamente de Cummings, por ejemplo, cuando hicieron el tender offer, las pudimos haber, o nos las pudieron haber comprado casi a 290, serían 20 dólares, por acción serían 2.000 dólares en un mes. Repito, no nos vamos a hacer multimillonarios, pero, digamos que, también hay otros secretos que si tenéis, pues, otras cuentas, o si tenéis familiares, o si tenéis a otras personas, o si tenéis la cuenta broker de vuestra mujer, de vuestro hijo, de vuestro padre, de vuestro tal, pues, al final, bueno, va sumando. Y hasta aquí por hoy, señores y señores. Dejadme saber en los comentarios si tienen dudas o si tienen quizás alguna otra sugerencia. Como siempre, espero que hayan disfrutado, espero que les haya quedado bastante claro. Recordad que, bueno, operativamente, esto no va a quedar así. Lo vamos a modificar porque lo estoy haciendo todo de manera manual. Me paso horas ahí atrás, encuentro oportunidades de tender offers y de otras, muchas otras historias, pero, obviamente, os las voy a hacer de manera manual y para mí esto va a ser un poco complicado mantener el tal. Vamos también a subir el precio, así que, ya os digo, si os interesa, echad un vistazo y uniros cuanto antes porque quizás mañana ya hayamos subido el precio y ya hemos estandarizado un poco todo esto. Como siempre, muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado, espero que os haya quedado mucho más claro y nos despedimos deseándoles lo mejor. Hasta el próximo vídeo.